Lo primero que necesitas para dibujar la rodilla humana es un lápiz negro de dibujo. Comienza por hacer líneas curvas con sus extremos de abajo más juntos que los de arriba. Realiza una curva hacia el extremo contrario para luego volver otra vez hacia abajo. En la parte de atrás de la pierna la curva será mayor. Repasa las líneas iniciales. Dibuja un zapato. Agrega las medias. Dibújale líneas para simular el elástico. Esta es la manera de dibujar una rodilla con la pierna recta. Para dibujar una pierna en movimiento busca una pierna real como modelo. Dibuja la pierna flexionada en movimiento. Haz los muslos y la pantorrilla. Realiza el pie en punta. Puedes agregarle una media. Dibuja los detalles de las medias trazando unas líneas. Para hacer la otra pierna usa el piso como guía. Empieza por el pie y la pantorrilla. Luego sigue con la rodilla y la parte de atrás de la pierna. Termina agregándole la media y los detalles del elástico. Y esta es básicamente la manera de dibujar la rodilla humana.